Que van a jugar el próximo mundial. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Caballero. Jorge Caballero. ¿De qué colonia eres Jorge? De Jardín de Casablanca. Jardín es de Casablanca. ¿Naciste aquí en Monterrey? Sí. ¿En qué año naciste? En el 94. ¿En el 94? ¿Y qué posición juegas? Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. ¿Cuál fue tu primer equipo que te acuerdas de niño? Rayados de Nicolás. ¿Tu entrenador? El Liceo. ¿Tu profe del Liceo? El profe del Liceo. Muy bien. ¿Cuál fue tu primera convocatoria para México? Hace un año era para una gira a Italia. ¿Una gira a Italia? ¿Ya fuiste a Italia o no fuiste? No. ¿Nomás te convocaron, estuviste en el grupo y finalmente no estuviste en el grupo? Ajá, regresaron. ¿Ahora ya estás en el grupo final para el mundial? No, ahorita somos un grupo de 26 y van a sacar a 21. ¿Hay más laterales izquierdos o no? Sí, hay otra. ¿No hay probabilidades de que no vayas al mundial? Doctora dice que sí. Bueno, todo el mundo va a estar aquí apoyándote para que vayas todo al mundial. ¿A quién le vas? ¿A Monterrey de Teguere? Al Monterrey. ¿Voyas a Monterrey? ¿Quién es tu entrenador en Monterrey? Raúl Chabrán. Raúl Chabrán. Bueno, un saludo para el profe Raúl. Y algo que quieras comentarle a tus compañeros o a los del club. No, que le echen ganas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.